El director general El director general de la Guardia Civil, José Manuel Olgado, ha estado hoy en Ceuta de visita oficial. Tras reunirse con el delegado del gobierno, acompañado por este, ha visitado el Palacio de la Asamblea, donde se ha reunido con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y ha firmado en el Libro de Honor. Posteriormente se ha dirigido a la comandancia de la Guardia Civil para interesarse de primera mano las condiciones en que los miembros de la Benemérita llevan a cabo su trabajo en el perímetro fronterizo, que luego ha visitado personalmente. Buenas noches. Ayer les informábamos de la declaración en el juzgado de los jurídicos de la Ciudad Autónoma con relación a la imputación del Ministerio Fiscal contra el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, por haber firmado un decreto archivando el expediente de la sentencia que condenaba a inhabilitación de sus cargos de dos policías locales. Pues bien, RTVE ha podido conocer que el decreto del consejero cuenta con un respaldo legal incuestionable. Los testimonios de quienes jurídicamente interpretaron todo el proceso seguido llevan a la conclusión que el consejero de Gobernación firmó el decreto en cuestión, como tantos otros, en función de la argumentación jurídica que se le plasmó y siempre con el visto bueno de la secretaria general. El propio instructor del expediente, en su propuesta de resolución, propone ya el archivo o sobrecimiento del mismo, que data del 30 de abril de 2015. No ha habido conformidad en la vista previa celebrada en el juzgado de menores por el asesinato del joven marroquí Ibrahim Arraoui, el pasado mes de marzo, por parte de varios menas. Las partes se han emplazado a juicio en la audiencia los días 15 y 16 de junio. El Ministerio Fiscal pide para el menor que lo apuñaló ocho años de internamiento cerrado, más otros cinco de libertad vigilada. Bajo el lema, dejad que los niños se acerquen a la policía, este cuerpo ha visitado esta mañana el colegio Príncipe Felipe para llevar a cabo una actividad de sensibilización. Los alumnos más pequeños han conocido a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y los recursos que utilizan en su trabajo habitual. La liga acabó para la Unión África-Ceutí el pasado sábado, con el holgado triunfo ante la coineña, que confirmó el tercer puesto para los blanquinegros y su consiguiente clasificación para la Copa del Rey. El entrenador de los unionistas, José Carlos Ayala Chito, ha hecho balance de una temporada que tuvo dos partes bien diferenciadas. Para mí ha sido de notable porque el equipo se ha sobrepuesto a muchísimas circunstancias y hemos hecho al final una temporada que en las primeras diez jornadas ya prácticamente no contábamos con ninguna opción de estar entre los tres primeros clasificados. Son los grandes asuntos del día que ya les contamos junto al grueso de la actualidad este miércoles 24 de mayo. Comenzamos. El director general de la Guardia Civil ha visitado esta mañana nuestra ciudad para conocer de cerca los problemas, necesidades y las condiciones de trabajo de los agentes del cuerpo que prestan sus servicios en la frontera sur de la Unión Europea. El nuevo director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado Medino, de visita hoy en Ceuta, llegó al Palacio Autonómico acompañado del delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, siendo recibidos en la puerta noble del Ayuntamiento por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, quien le dio la bienvenida e intercambió un breve diálogo con él. Junto al presidente Zutí se encontraba el consejero de Gobernación, Jacob Pichuel. Holgado Merino ha llegado a las diez menos cuarto, rodeado de un gran despliegue de seguridad con varios vehículos oficiales secundándole y en el despacho de la antigua alcaldía, ha firmado en el libro de honor, en presencia del jefe del Ejecutivo Zutí, del consejero de Gobernación y de la consejera de Presidencia. A continuación se han reunido a puerta cerrada durante 45 minutos todos los responsables políticos. Pasadas las diez y media de la mañana, la comitiva, que acompañaba al director general de la Guardia Civil, emprendió viaje a la comandancia de la Benemérita, donde habían de reunirse con los responsables de la misma para conocer su problemática, problemas, necesidades y condiciones de trabajo de los agentes del cuerpo que prestan sus servicios en el perímetro fronterizo, antes de emprender visita de inspección a la frontera sur de la Unión Europea. El director general felicita a los guardias civiles por el excelente trabajo que desarrollan en la ciudad autónoma de Ceuta, especialmente en el control de la inmigración irregular. El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, se ha desplazado a Ceuta para mantener una reunión de trabajo con los mandos de la comandancia de la Guardia Civil en Ceuta. Además, ha mantenido una reunión con el presidente de la ciudad autónoma y con el delegado del gobierno, con los que ha abordado diversos temas de actualidad en los que se ve inmersa la Guardia Civil. También ha visitado el paso fronterizo del Tarajal. El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha mantenido en el día de hoy una reunión de trabajo con los mandos de la comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, en la que ha podido conocer de primera mano su estructura, organización y problemas. Además, Holgado ha mantenido centros encuentros con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y con el delegado del gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurul, con los que ha abordado diversos temas de actualidad en los que se ve inmersa la Guardia Civil. También ha visitado el paso fronterizo del Tarajal, donde ha podido comprobar in situ el complejo trabajo que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para garantizar la seguridad en un lugar por el que transitan diariamente miles de personas que acceden desde Marruecos. José Manuel Holgado ha destacado que quería visitar Ceuta, ya que es consciente de las especiales circunstancias en que la Guardia Civil desarrolla su trabajo en nuestra ciudad, que al igual que Melilla, son fronteras sur de Europa y quería conocerlo de primera mano. También ha aprovechado esta reunión para transmitir a todos los miembros de la Guardia Civil el apoyo incondicional suyo propio de la Dirección General y del Ministerio del Interior, porque sabe que realizan un trabajo muy difícil, complicado, sometido a mucha presión, y lo hacen con gran profesionalidad y humanidad. Durante 2016, 859 inmigrantes entraron irregularmente en territorio nacional, vulnerando el perímetro fronterizo de Ceuta, mientras que en lo que llevamos de este año han sido 869 los inmigrantes que han accedido. Por otro lado, el pasado año fueron interceptados en el mar 494 inmigrantes, mientras que en lo que llevamos de año lo han sido 55. La Guardia Civil en Ceuta cuenta con más de 600 efectivos y está estructurada en dos compañías, la Compañía de Ceuta y la Compañía de Fiscal. Además cuenta con las especialidades de Policía Judicial, Información, Servicio Cineológico, GEDEX, GRS, EPRONA, Intervención de Armas y Servicio Marítimo Provincial. La visita del director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, hoy a Ceuta ha decepcionado al secretario general del PSOE-Ceutí, Manuel Hernández, al no tener a su juicio intención alguna de dar respuesta a la ciudadanía sobre los problemas estructurales derivados de la situación actual de la frontera. Un encuentro que se esperaba con muchas expectativas, que finalmente se han visto totalmente frustradas, según Hernández. Y es que Holgado ni siquiera ha realizado rueda de prensa ni comunicación alguna a los Ceutíes. Bajo el lema Dejad que los niños se acerquen a la policía, este cuerpo ha visitado esta mañana el Colegio Príncipe Felipe para llevar a cabo una actividad de sensibilización. Los alumnos más pequeños han conocido a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y los recursos que utilizan en su trabajo habitual. El Cuerpo Nacional de Policía pretende con estas visitas a los centros escolares de la ciudad acercar este colectivo a los más pequeños. Fundamentalmente porque lo que queremos es contrarrestar aquellos efectos que se producen a veces por un mal uso de la palabra policía, incluso de la figura del policía, respecto a los menores. ¿Por qué? Porque muchas veces tienden a los padres a asustar a los niños contra la policía, que te va a llevar policía, que si te coge la policía y tal. Lejos de conseguir ese efecto, los niños y niñas ven a la policía como un elemento de seguridad en su entorno, por lo que también es importante inculcarles el respeto hacia esta profesión. Eso vaya en la condición, evidentemente, de la formación que le dispensa a su propia familia y a la misma vez aquella educación que se le dispensa dentro de los centros escolares. Con el alumnado más mayor se lleva a cabo el plan director que se puso en marcha en el año 2007 y se aborda desde cuarto de primaria hasta los primeros ciclos de la ESO. Este plan va dirigido tanto al alumnado como a padres y personal del centro educativo. Después ya hacemos un contacto más serio, que es a través de participación en aquellos programas dentro del plan director que contempla medidas como, por ejemplo, alertar sobre los riesgos de internet, el acoso, la violencia de género, en fin, todo lo que es relativo a lo que día a día estamos viviendo en la sociedad y que evidentemente siempre hay que abordarlo desde medidas educativas. El subinspector Carrasco está seguro de que prevenir es mejor que curar, por lo que hay que sensibilizar para no tener que aplicar medidas penales. Y en este contexto los medios de comunicación juegan un papel muy importante siendo los transmisores de toda esa información. Será finalmente los días 15 y 16 de junio cuando tenga lugar el juicio a los menores tutelados por la ciudad que presuntamente agredieron y asesinaron a un joven marroquí en el mes de marzo en la playa de la Ribera. Esta mañana en la vista previa no ha habido conformidad. No ha habido conformidad en la vista previa celebrada en el juzgado de menores, por lo que las partes se han emplazado a juicio en la audiencia los días 15 y 16 de junio. Los acusados por el crimen en el pasado mes de marzo del marroquí Ibrahim Arraoui no han aceptado las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal. Como saben, la petición era de ocho años de internamiento cerrado más otros cinco de libertad vigilada para el autor de la apuñalada. A otros dos menores se les acusa de robo con violencia y a otros dos de encubridores. Recordar que la familia de la víctima pide una indemnización a la ciudad autónoma como responsable de la tutela de los menores que agredieron al joven marroquí. Los técnicos que comparecieron ayer en el juzgado número 4 de Ceuta para prestar declaración contra la investigación al consejero de Gobernación por un presunto delito de prevaricación por no ejecutar una condena de inhabilitación contra dos policías exoneraron la responsabilidad de Jacoba Chuel según ha podido conocer la televisión pública en base a los fundamentos jurídicos basados en la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Los testimonios del secretario general accidental que firmó el visto bueno del decreto en cuestión el 15 de enero de 2016, Milángel Rajel, y de la secretaria general titular, María Dolores Pastilla, defendieron que en la propuesta de resolución del instructor del expediente se propone el archivo o sobreseguimiento del mismo que data del 30 de abril de 2015. Otro testimonio, el de la técnico de personal, argumenta que los efectos de la suspensión de la pena de prisión se extiende a la misma no procediendo su ejecución independiente el 2 de marzo de 2015 a resulta de la resolución dictada por el magistrado Fernando Tesón en la que se decretaba la suspensión de la pena de prisión para los dos policías locales condenados a prisión de dos años y pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la función de policía local del Ayuntamiento de Ceuta durante un año y diez meses impuestas condicionando a que no vuelvan a delinquir en el plazo de dos años a contar desde la presente resolución que era del 9 de mayo de 2014. Los testimonios de quienes jurídicamente interpretaron todo el proceso seguido lleva a la conclusión que el consejero de Gobernación firmó el decreto en cuestión como tantos otros en función de la argumentación jurídica que se le plasmó y siempre con el visto bueno de la Secretaría General lo que le otorga un carácter de respaldo legal incuestionable. De ahí que la parte dispositiva del aludido decreto sea idéntica a la propuesta de resolución que plasmó el instructor del caso. Es obvio que todos los acuerdos que requieren un precepto legal es trabajo de los técnicos que entienden de los principios jurídicos a aplicar ya que el político ha de contar con su visto bueno que respalde la decisión adoptada. El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira, ha pedido esta mañana un aplazamiento de su declaración en el juzgado de instrucción número 1 con objeto de que su abogado pueda estudiar la documentación de la denuncia. Una denuncia que fue interpuesta por MDIC por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de depósito de vehículos. Carreira declarará a finales de junio. El Colegio de Médicos ha mostrado su preocupación y apoyo a los médicos interinos de Ceuta que se ven afectados por el concurso de traslados previsto en nuestra ciudad. El ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ceuta manifiesta su apoyo y preocupación por los médicos interinos de nuestra ciudad afectados por el concurso de traslados que tiene previsto convocar el INGESA. El colegio teme que esta inquietud ante su estabilidad laboral anime a los médicos interinos de Ceuta a buscar otras interinidades en la península. De hecho, varios colegiados han recibido llamadas para cubrir vacantes en la península. Aseguran que esta situación de incertidumbre laboral amenaza con incrementar la marcha de especialistas fuera de Ceuta, algo que ya viene ocurriendo desde hace algo más de un año y que pondría en riesgo una correcta atención sanitaria y la continuidad asistencial en Ceuta. El colegio además entiende que esta medida no beneficia ni incentiva el arraigo de estos profesionales que desean seguir trabajando en nuestra ciudad y que será un problema que afecte tanto a médicos como a pacientes. Por ello, desde la institución colegial instan a las autoridades competentes a buscar y dar una solución a este problema y que se dé una estabilidad laboral tal y como recogió recientemente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aras de una asistencia sanitaria de calidad. El Partido Popular de Ceuta inicia este jueves un ciclo de conferencias y charlas sobre temas actuales relacionados con sociedad, política social, educación y sanidad, entre otros. Mañana a las 20 horas en la sede del PP, el vicesecretario de Estudios y Programas, Carlos Rontomé, expondrá la charla ¿Qué es el populismo? para dar respuesta a muchas preguntas sobre el término político de moda. La propuesta de Arostegui de incluir en el calendario escolar para el próximo curso el fin del Ramadán como día no lectivo ha sido aceptada por el Foro de la Educación. Supondría la eliminación del día libre de disposición para carnavales. El curso académico próximo, la fiesta del Día del Sacrificio, la fiesta del Borrego cae me parece que a finales de agosto y por lo tanto no tenía impacto en el calendario escolar de modo que, bueno, de alguna manera teniendo en cuenta que la mayoría de nuestro alumnado porque hoy en día es así, la mayoría de nuestro alumnado es de religión musulmana y que la fiesta del Borrego caía en verano y por lo tanto no impactaba en el calendario escolar, pues el foro ha tenido en general a bien considerar el incluir la fecha del 15 de junio que en este caso pues celebraría la ruptura del ayuno en el final del Ramadán. El alumnado de Cuidados Auxiliares de Enfermería ha impartido esta mañana un taller de cuidados del bebé enfocado a madres y padres primerizos con actividades relacionadas con la lactancia materna, biberones y cambio de pañales y ropa, entre otros. El taller se enmarca dentro de las actividades programadas para la celebración del 50 aniversario de la creación del Instituto Almina que próximamente organizará otras actividades como una gincana deportiva, un concurso de cocina japoamericana y un taller pre-ITV. Este viernes a las 8 de la tarde el presidente Vivas inaugurará en la Plaza de los Reyes la Feria del Libro que se prolongará hasta el sábado 3 de junio. El consejero de Educación y Cultura Javier Celaya ha presentado el evento. El consejero de Educación y Cultura ha presentado las actividades que llevará a cabo la Ciudad Autónoma de Ceuta con motivo de la Feria del Libro 2017 que se celebrará del 26 de mayo al 3 de junio en la Plaza de los Reyes y que rendirá homenaje a la escritora Gloria Fuertes en su centenario. La inauguración oficial de la feria será este viernes a las 20 horas a cargo del presidente de la ciudad. Participarán 15 autores, foráneos y locales y habrán 10 casetas principales entre librerías y editoriales. Tenemos 10 casetas principales que en esta edición están ocupadas por las librerías Crispy, Sol y Totem de nuestra ciudad. Luego tenemos también el Hogar de la Biblia. Este año hemos perdido la librería diocesana que ha cerrado y entonces es, bueno, en este caso una pérdida respecto al año anterior. Y además de estas librerías pues tenemos a la editorial Avant de Ezequiel Teodoro. Además de las editoriales Planeta y Milenium, así como la Asociación Alidrisi y el Club Verso. Una cita obligada con la cultura y el mundo de los libros que requiere de la participación de todos. También es participativa, que puede ir toda la familia y que las actividades dentro de la Plaza de los Reyes son muy diversas. Hay que destacar incluso que hay un taller de cocina para los niños el sábado. También habrá talleres, cuentacuentos, actividades con escolares y espectáculos varios. Además de contar con la inestimable colaboración de la Biblioteca Adolfo Suárez, la banda de música Ciudad de Ceuta y la Escuela de Esgrima. Vicente Pledel y Mariano Caña son los dos ceutíes que están a punto de iniciar la expedición ceutí de la ruta Gengis Khan. Una ruta que explorará una zona del mundo de la que se sabe muy poco y a la que muy pocos españoles han conseguido llegar. Esta marca los 25 años de expediciones que están unidas a Ceuta desde la ruta de Alejandro Magno en 1992 desde nuestra ciudad al Himalaya. La ruta Gengis Khan llevará a los ceutíes Mariano Caña y Vicente Pledel hasta Mongolia. A la inversa que el legendario conquistador partirán de Europa para llegar a la cuna de Gengis Khan. Para llegar hasta allí atravesarán desiertos como el de Gobi o países como Siberia o Uzbekistán. Para llegar hasta Mongolia la ruta es bastante larga. Las primeras etapas por Europa serán para ir directo hasta el primer país que realmente vamos a recorrer y vamos a conocer más profundamente que es Moldavia. Desde Moldavia vamos a pasar a Transnistria, que es un pequeño país que se separó de Moldavia y que nos va a permitir la transición hacia Ucrania. Después de Ucrania pasaríamos a Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Rusia, entraremos por San Petersburgo para llegar hasta Moscú y luego poco a poco iremos recorriendo toda Siberia para finalmente entrar en Mongolia. Para regresar a Europa no emplearán el mismo camino. De Mongolia regresamos otra vez a Rusia y entramos lo que llamamos el recorrido de los Istán, porque entramos a Kazajastán, entramos a Kirguistán, a Tajikistán, a Uzbekistán y a Turmenistán. Y ahí entramos en Irán. Y luego ya de Irán regresaríamos normalmente por Turquía y cruzar otra vez Europa. La ruta tendrá una duración de entre 10 y 12 meses. Para ella han tenido que preparar y adaptar el vehículo. Nosotros, debido a la dificultad extrema de la expedición, hemos tenido que hacer bastantes modificaciones. Le hemos tenido que cambiar, por ejemplo, la amortiguación de gas muy fuerte y le hemos reforzado los muelles también. Hemos protegido todos los bajos ante posibles impactos que pueda haber con rocas. Y del mismo modo, hemos adecuado todo el interior con una serie de cajas y compartimentos para tenerlo todo ordenado y todo en seguridad. En la parte superior llevan instalada una tienda de campaña en forma de vaca. En otras expediciones han pasado hasta tres meses durmiendo en este hotel especial. Este año cumplen 25 años realizando expediciones, siempre partiendo desde Ceuta y llevando su bandera a los lugares más inverosímiles. Comenzamos en el año 92 con la ruta de Alejandro Magno y a lo largo de estos 25 años hemos estado realizando otras rutas, como la ruta Reina de Saba, la ruta de civilizaciones perdidas de África, los confines de África. Dimos la vuelta al mundo durante cuatro años con la ruta de los imperios. Marian y Vicente invitan a todos los ceutíes a seguir sus aventuras a través de Facebook y de su blog de viaje. La Liga acabó para la Unión África-Ceutí el pasado sábado con el holgado triunfo ante la coineña, que confirmó el tercer puesto para los blanquinegros y su consiguiente clasificación para la Copa del Rey. El entrenador de los unionistas, José Carlos Ayala Chito, ha hecho balance de una temporada que tuvo dos partes bien diferenciadas. No hacemos mucho ruido, pero sí que estamos peleando siempre entre los mejores y parece que eso es ya una obligación y cada temporada, como he dicho, tenemos que ir sobreponiendo la plantilla. Se nos van yendo jugadores, se van yendo jugadores importantes y cada temporada seguimos peleando entre los mejores, que yo creo que para nosotros tiene mucho valor. Chito recuerda que las bajas de última hora en la plantilla, así como las lesiones, mermaron al equipo en una primera vuelta en la que se descolgó de la cabeza y perdió ya toda opción de luchar como pretendía por el título. Para mí ha sido de notable porque el equipo se ha sobrepuesto a muchísimas circunstancias y hemos hecho al final una temporada que en las primeras diez jornadas ya prácticamente no contábamos con ninguna opción de estar entre los tres primeros clasificados. Lógicamente habrá opiniones de todo tipo, como bien has comentado. He incluso leído por ahí que festejamos el quedar tercero en esta categoría, donde somos un equipo millonario y yo creo que esos detractores que encontramos aquí dentro de nuestra propia ciudad. La intención del Ceutí es de nuevo optar al ascenso en la próxima temporada, para lo que volverá a contar con Chito en el banquillo. Para mí es una satisfacción que el club siga apostando por ascender, pero que tenemos que ser conscientes de que tenemos muchas limitaciones y lógicamente el dar el salto de categoría va a haber siempre equipos que también van a estar peleando y es una categoría muy complicada por el sistema de competición, que solamente el primer clasificado tiene opciones para jugar el playoff. Entonces en ese aspecto tenemos que invertir y para hacer un buen equipo que marque diferencia en esta categoría, hay que hacer una inversión que en este caso tampoco disponemos. Sobre su controvertida decisión de que su equipo no atacara e incluso lanzara fuera un doble penalti en el último partido de la temporada a domicilio, en Melilla, Chito dice que volvería a hacer lo mismo. No fueron un error solamente, sino que fueron tres o cuatro errores del juez de mesa muy 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 importante que desequilibraron las circunstancias del partido. No pudimos llegar a los dos últimos minutos con opción y posibilidades de pelear contra el rival en las mismas condiciones y eso pues bueno, nos hizo de tomar esa decisión como protesta. El Cerro Reyes de Badajoz, intratable campeón del grupo quinto de segunda división B, en el que milita la Unión África Ceutí, ha quedado emparejado con el Noya Gallego en el playoff de ascenso a segunda división. Por su parte el jugador del Ceutí Sufi ha terminado tercero en el ranking de goleadores. El resultado del sorteo entre los seis campeones de los seis grupos de la división de bronce fue el siguiente. Noya Fútbol Sala, Energía Cerro Reyes, Colo Colo, Bisontes Castellón y Gomera, Manzanares, Quesos, El Hidalgo. El vencedor de la eliminatoria a doble partido en las fechas 3-4 de junio para la ida y 10-11 de junio para la vuelta obtendrá el billete para participar la próxima temporada en la categoría de plata. Los pacenses del Cerro Reyes han evitado a los rivales más temidos a priori, el Castellón y el Manzanares, y tendrán la importante ventaja de disputar el partido de vuelta en su inexpugnable pabellón. En las dos últimas campañas el campeón del grupo quinto de segunda B logró el ascenso. En el pasado ejercicio lo consiguió el Atlético Menjíbar y el Betis Fútbol Sala Nazareno lo había logrado en la campaña anterior. Por otra parte, el jugador de la Unión África Ceutí, Sufi Anchaib Adderraman, ha finalizado en el tercer puesto en la clasificación de goleadores del grupo quinto de segunda división B, que concluía el pasado fin de semana con la disputa de la última jornada. Sufi, que fue pichichi en la pasada liga, ha cedido el testigo en esta a Zeki, del Jerez Toyota Nimauto, que con sus seis goles en la última jornada le arrebató el primer puesto al jugador de la coineña Javi Atienza. Cequi ha finalizado con 52 tantos. Por los 50 de Atienza, que marcó uno de los dos goles de su equipo el sábado en el Guillermo Molina, Sufi por su parte marcó un tanto ante la coineña en la jornada final y ha quedado con 38 dianas. El siguiente máximo realizador de los unionistas ha sido Chito con 25 goles, seguido por Frank Cortés con 17, Ismael con 13 y Pacato con 12. El Ceutí Dani Ramos, del Sima Peligros Granadino, también ha terminado entre los mejores con sus 32 dianas. El Comité Nacional de Fútbol Sala de la Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los sorteos de las fases previas de los campeonatos de España de clubes Base, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, a celebrar del 2 al 4 de junio. La Unión Deportiva Carmelitas, campeón en la categoría infantil, será el único representante local que organice el sector en nuestra ciudad. El Carmelitas infantil buscará el pase a la fase final del campeonato de España ante el Sporting Benamejí, campeón de Andalucía, el Villanueva del Fresno, campeón de Extremadura, el Rusadir, campeón de Melilla y el EFUTSAL Molina, campeón de Región de Murcia. La fase final se celebrará en Cataluña los días 17 y 18 de junio. El puerto será el representante de Ceuta en el sector Benjamín que se jugará en la localidad andaluza de Elegido. Sus rivales serán el equipo almeriense de Elegido, campeón andaluz, el Rusadir, campeón melillense y el Alcantarilla, campeón de Región de Murcia. La fase final será en Extremadura los días 17 y 18 de junio. En categoría Alevín, con sede en Madrid, el representante de Ceuta será la Unión África Ceutí y sus adversarios, Móstoles, campeón de Madrid, el campeón de Islas Baleares, el de Canarias y el Rusadir como campeón de Melilla. La fase final se celebrará en la región de Murcia los días 17 y 18 de junio. Y por último, en categoría cadete, el Bahía de Ceuta representará a nuestra ciudad en el sector de Melilla, donde se las verá con el equipo local, el Rusadir, el Mutrayil como campeón andaluz, el Vía de la Plata, campeón extremeño y el campeón de Islas Baleares. La fase final será también, los días 17 y 18 de junio, en la región de Murcia. La selección infantil femenina de Ceuta de Fútbol Sala ha quedado eliminada del Campeonato de España, que ha dado comienzo este miércoles en la provincia de Tarragona, tras perder los dos partidos de su grupo. Por la mañana las ceutíes cayeron ante la Rioja por 2 a 6 y por la tarde han sido derrotadas por Cantabria por 2 a 5. La tercera edición del campus de fútbol Mohamed Ali Amar Najin se celebrará del 24 al 29 de julio en el estadio Alfonso Murube. Los organizadores, que quedaron muy satisfechos con el desarrollo de las dos primeras ediciones, trabajan para que los niños que se inscriban se diviertan jugando al fútbol junto a exjugadores de primera división. Uno que ha confirmado su presencia y debutará en el campus es el Lobo Carrasco. Mohamed Ali Amar Najin volverá a estar rodeado de un equipo de su confianza para transmitir sus enseñanzas y experiencias a un centenar de niños. El exjugador del FC Barcelona, el Tottenham y el Real Zaragoza, tiene claro que lo principal es que el niño se lo pase bien, disfrute con el balón y se relacione con sus compañeros, porque el fútbol es un deporte de equipo en el que las individualidades deben estar al servicio del colectivo. En las dos primeras ediciones pasaron por su campus en el Alfonso Murube, entre otros Adolfo Aldana, Paquete Higuera, Santi Aragón, Diego Rodríguez, Pedro Jaro, Pablo Alfaro y Juan Malillo. Este verano participará en el campus el exjugador del Barça, Lobo Carrasco, que en la actualidad analiza los partidos del equipo blaugrana en el mundo deportivo y es colaborador del programa televisivo El Chiringuito. La organización anunciará la semana que viene la fecha de inicio de inscripción en el campus para niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años. Las plazas serán limitadas y el horario del tercer campus de fútbol Nayín no va a variar, será de 10 de la mañana a una y media de la tarde. Vamos ya con las previsiones meteorológicas para los próximos días. Mañana jueves el cielo evolucionará de nuboso a poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, el valor máximo será de 22 grados por 18 del registro mínimo. Viento flojo de levante. Cielo mayormente despejado, con alguna nube aislada para el viernes. Temperaturas sin apenas cambios, 22 de máxima y 17 de mínima. Viento de componente noroeste flojo. La farmacia de guardia esta noche es partida en el Paseo del Rebellín número 7. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja el número premiado ha sido el 914. Una conferencia en el Casino Militar a cargo de José Gan Fornina y una exposición temática en el Museo del Rebellín rindieron tributo al general O'Donnell en el 150 aniversario de su muerte. El Casino Militar de Ceuta acogió la Conferencia O'Donnell y la Guerra de África 1859-1860 a cargo de Francisco José Gan Fornina, historiador de arte y especialista en historia militar. Se encargó del traslado de tropas hasta Ceuta, no sin dificultad, y acompañó la marcha del ejército por todo el litoral dando apoyo con sus 329 piezas de artillería que embarcaba lo que se puede considerar como la primera acción conjunta de la Armada y el Ejército de Sierra. Todo ello mandado por nuestro general O'Donnell. La conferencia que homenajea el 150 aniversario de la muerte del insigne militar está encuadrada dentro de los actos conmemorativos que la Comandancia General de Ceuta y el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta organizan con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. O'Donnell se enfrenta al ministro de Gobernación, entre otras cosas porque la ministra nacional fue la que estuvo reprimiendo estas revueltas, se enfrenta al ministro de Gobernación y al final tiene que intervenir un poco la reina y se pone a favor de O'Donnell. Por lo tanto, el ministro de la Gobernación, así como es partero, van a dimitir. A la conclusión de la conferencia se procedió a la presentación de la exposición temática en el Museo del Rebellín, en torno al general O'Donnell y la Guerra de África, que inauguró el comandante general de Ceuta, Javier Sancho. El próximo día 27 es el Día de las Fuerzas Armadas a nivel nacional y dentro de los diferentes actos y actividades la comandante general se une también a través de una serie de actos institucionales, deportivos, conferencias, actos culturales y evidentemente encontrándonos en el año en que se celebra el aniversario número 150 del fallecimiento de aniversario de O'Donnell y la importancia que tiene esa figura histórica para la ciudad de Ceuta, no podíamos por menos que dentro de todas esas actividades programar una conferencia y esta exposición gracias a la iniciativa del Centro de Historia y Cultura Militar. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 1 de junio, recoge varios paneles en los que se representan distintas actuaciones militares llevadas a cabo por el general durante la campaña de África, como el desembarco en Ceuta y la ocupación del Serrayo, además de escudos, de unidades y diferentes instrumentos militares. Pues con la conferencia íntegra de O'Donnell y la guerra de África les dejamos a continuación. Hasta mañana, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!